Gracias. 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 se va a hacer diamante con el agua, se limpia, se purifica, Dios ese diamante lo lavó con su propia sangre. Dios lo sacó de las nieblas a la luz, a la luz tan mirada. Vamos a ver en Tito 2, 3, que habla de cómo debe ser una mujer que no se debe conducir. En Tito 2, 3, ¿qué dice? Dice, las ancianas de sus hijos sean referentes, no soporten, no calumniadoras, no es clave, no es clave, no es clave. Que enseñen a las mujeres jóvenes a llamar a sus maridos a sus hijos. Acepto, mujeres, casas, cuidadosas de su casa, buenas, circunstancias de sus maridos para que la palabra de Dios no sea la suya. Miren que nos habla, que enseñemos con amor, enseñemos a hacer como casas. A ver, en esta tarde, yo sé que hay niñas, hay mujeres más mayores, hay niñas con un poco más de edad, de más vacío, por eso tienen un poco más de un movimiento, de salud, de las cosas. ¿Qué es hacer casas para una niña, para una adolescente? ¿Qué es hacer casas para una niña, para una niña, para una niña, para una niña, para Pureza. Por eso la niña se busca tener mujeres especiales en la casa, en nuestra familia, en los niños. En la iglesia, cuando vean a una niña que es así prega, traída, o así como, ganas. Creemos a ellas, a mi amor, orando por ellas, buscando a ellas que no hablen, que no tengan cuenta. Están pasando por una situación muy difícil, muy pura. Porque son nuevas, muy puras para ellas. Porque no es lo mismo las niñas del mundo que las niñas que han conocido ha sido las niñas cristianas. Yo, por ejemplo, veo a las niñas cristianas que llevan a la iglesia y vienen aquí. Y, pues, muy bien, ya es que ellas saben por qué han venido aquí, porque ellas son mayores, como si no amadas, respetadas, a ver a Dios, aún rápido. Pero cuando van a ir, se encuentran con una cantidad de niñas que hacen por desayunar a Dios. Y ellas tienen mis temanitos, porque ellas están en la iglesia. Mira a esta niña que no está vestida, no te hacen. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es? Ver en estas edades, niñas que están besándose con los chicos, con 12, 10 años. Que a mí me parece eso triste, me da como triste. O sea, de una niñita que hay que estar en su casa cuidando, ser cuidada por su madre. Para que su madre le corrija, le diera las cosas, la fue y la misma. Pero ya está niñita que está haciendo cosas que no están viendo. Entonces, por eso la palabra de Dios nos habla de que tenemos que ser prudentes, cascas, ensayas. O sea, vamos puras. Ahora van a decir, las más mayores, van a decir, bueno, si toca lo que viene al Señor, o al Nágrito, o a la 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 Nágrito. Porque su mente está maquillando todo, con las cosas que no deberían ser. Primera de Corintios nos habla que rescató a los bienes del mundo, a los menospreciados, porque Dios ¿para qué? Para que le bendiga a los padres. Para que le bendiga a los padres. Para que le bendiga a los padres. Nosotros tenemos que servirle al Señor con toda nuestra gracia, con toda nuestra mente, con todo nuestro esquema. Porque el Señor conoce nuestra mente, Él es tu vida en nuestro corazón y Él es tu vida en nuestros pensamientos. Entonces recordamos que Dios nos dijo que la voluntad del hombre, y nos dice en Pedro que nosotros somos dignales, oídos, reales, sacerdotes, marcas y santas, pueblos, oídos, por Dios, para honros y glores, para que nos enganchamos actitudes de hacer que nos trago de la siniestras, para los besos. Nosotros como diamantes, las pobres y las minas, los diamantes, el Señor ha rescatado, el Señor ha rescatado, el Señor ha rescatado, la ministra de la Federación, el Señor ha rescatado, y a la salud, tenemos que tener una mente y un corazón pensando, 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 siempre en la santidad, que la palabra de Dios dice, ser santos porque yo soy santo, cuando la palabra de Dios dice que debemos de ser santos, debemos buscar la santidad, dice la santidad concluir en la casa de Jehová, conviene, porque, ¿de qué va a sanitar para nosotros? ¿Qué es la santidad? La santidad es vivir conforme a la voluntad de Dios, la santidad es buscar cada día, y el Señor que nos enseña, a vivir santa, honesta, piedosa, puramente. Somos, nosotros somos princesas regalos, las niñas son las princesas, la pobrecita, las mujeres, porque somos hijas del mismo rezo grande, en el reloj dice que sin santidad, nadie verá al Señor, entonces por eso tenemos que ser santo, buscar la santidad, pero hay cosas que van a hacer la santidad, hay cosas que no convienen, por ejemplo, cuando nosotros hemos conocido al Señor, tenemos que escuchar muchas cosas, que no son buenas para nosotros, como son mentiras, son cositas, que por ejemplo, si el diamante, la piedra necesita es, la carne de polvo, se lo sucia, hay que poner como un pincel, en la pierna, sacudirlo, pero así mismo, pasamos a lo que nosotras creemos, ya empezamos, se nos va metiendo cosas, que no conviene, una mentira, una mentira, pero esa mentira va, va conmigo, va dañando, va haciendo, como que se vaya, conmigo, entonces, es conveniente, desechar todo eso, eso se puede desechar, y no puede decir, con oración, con un corazón, es fuerte, pero eso se puede desechar todo eso, porque la mentira no pensó, es eso, recuerda que Dios nos agobó, y nos limpió, y tenemos que llevar una vida de sanidad, tenemos que llevar una vida, separada del mundo, y del pecado, de todo lo que nosotras creemos, a los jóvenes, a los jóvenes, las jóvenes están expuestas, a tantas cosas, y a los jóvenes, para acá, cuando la adolescencia, viene el signo de paz, y esas jóvenes, han sido víctimas de engaños, porque los jóvenes, son meninas, eso, las gente, ya no se puede desconfiar, entonces, no se han ido a parar, con la paz de la paz, con muchas cosas, le han hecho unos trabajos, muy bien, muy sustanciosos, y resulta que las han ido, a trabajar explotables, porque han sido jóvenes, pero no conocían a su mamá, y cuando más, a la pobre, en el derecho del mundo, quieren ganar, con sus asesorales, y sus asesorales, que tienen muchas cosas, para el niño, tienen muchas maneras, de ir como inalzando, de ir dañando, y después, con el derecho, la verdad, es igual a la pobre, a ver, las morras, las morras, no se decía, malas de sí, pero ahí, hemos dicho, que se están pidiendo, unas iglesias a hombres, que dicen, que la sanidad, se llevó por dentro, que se le dice, esa mujer madre, en verdad, esa mujer, que se llama, el pastor, la hija del pastor, el padre, ahí, pues, también, hay una manera, que están, muy bonita, muy sencilla, no hace falta, que sea, pero, con la necesidad, esa palabra de Dios, que hay que vestirse, con un ciudadano, más extremo, con vestidos costosos, no hace falta, que tenga que tener, un carmán, o un cabrón, de herrera, eso no, es con, con modesto, o sea, con sencillez, hay que vestirse con sencillez, porque, muchas veces, nos ponemos la palda, demasiado larga, pero, para que una palda, bien larga, eso es tan transparente, que no, a veces, que es un momento, que la llave, con la rodilla, y como, que es, ahora las modas, están muy, ya no sabéis, los modos, están borrados, pero, son unas modas, tan extravagantes, tenemos que tener en cuenta, que esas modas, nos ponen bien, a una, a una niña, bajo, porque esas modas, nos hacen, como, como largas, porque, muchas personas, que hacen esas modas, por sí, para que las mujeres, para que sean, para que les sean, como, dentro de la vida de la gente, nuestro cuerpo, puede ser guardado de sanidad, con nuestro ser, puede ser, el guardado de sanidad, cuando nos ponemos, un besito de negociación, o a nuestro padre, es un margen, la ropa dice mucho en nosotros, la destitución dice, mucho en nosotros, el destitución que ustedes, de acá, está respetuosa, vuestra, también no se les den, si no, los esposos, y eso, y nosotros, no entiendan en el estado, las jóvenes, las mujeres, y las mujeres, las mujeres, son muy pobres, guapas, o es de guapa, vistiéndose que, si es, con la bestia, se ve muy bonita, pero, ¿qué pasa? que vas, ahora los caras que están usando son muy chicas pero que pasa con la caqueta que se pone y luego por dentro no se pone como algo que a veces se le transparenta todo, se marca todo el espectador como va, como está entonces dicen que muchas veces la mujer estaba diciendo lo que llevamos puesto dice mucho de una persona, es como la carta de una persona, porque cuando es una persona que se tiene que vestida así, así piensan esa niña, así sus señoras así sus hermanas entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque nuestro poder es moral del Espíritu Santo nuestro cuerpo tenemos que guardar la sanidad para Dios tenemos con rayos con nuestra residencia parece una cosa es que es que te sabías, es que te la sabías igual que es como puede ser pero yo también muy joven es más que tú creas y gracias al Señor lo que soy pastor es muy muy especial y entonces si algo nos aconsejamos con amor con cariño de las dos las mujeres con cariño como amor nos decían las cosas de una manera tan es que nosotros sabíamos que si la palabra que el Señor era propiedad que el Señor no es que el Señor como mil que más típico de mil que me ayude que me ayude no sería mejor que no que te damos estas vidas que yo las personas también las mujeres es que ¿qué dice de Dios? ¿qué está recibiendo? es que se está recibiendo de dos o tres minutos recibiendo de esa manera para Dios si la palabra de Dios dice que nos guardemos de sanidad de pobreza somos separados somos apagados para honrar a nuestro Dios nuestro cuerpo es dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ¿quién es? el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y muere nuestro corazón entonces la casa para que mueres Dios tiene que estar hermosa hermosa, hermosa, hermosa con su identidad modesta no hace falta de números y de cosas pero con un montón de recalcitos tenemos que aprender a decirnos con mucho recalcitos hermanos hermanos porque a veces que le llaman a la hermana que pase adelante o que no pase eso pero pasa a la hermana con unas transparencias que todo el mundo se quiera y yo también decía por favor no pasa si esa hermana como el hombre que va a hablar tiene como estar el mucho es mi amor de vergüenza que los hermanos de su gente estaba ahí y ella también que ya la va a hacer y yo también que a mí me cae la verdad que no se 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 me cae mucho cuidado parecen cosas muy que se repiten que están muy brilladas sí pero yo creo que el Señor nos está recalcando para que seamos nosotras niñas mujeres que se podamos vestirnos contratarnos conducirnos dice que que el arroz no tiene que ser interno y corruptible y entrenar con un normal que se me cae la cara o sea que los niños estemos potentes y se me cae es como las abiertas no están más potentes porque ya sabemos cuando nosotros vamos no estamos muy bien o vestimos con unas nuevas papas con unas cosas que da vergüenza a veces pero ¿por qué? porque porque en general le dicen que no porque si yo tengo que con Dios no pero muchas veces tú te tienes que vestir o no lo tenemos que vestir y saber si es para agradar a Dios o no porque nosotros lo vestimos para agradar a Dios yo sé que es con las señoritas pero una vez estábamos hablando con una hermana casada y estábamos comentando pues las hermanas así pero como le ocurre vean no se puede usar porque va a decir así se va a ser más al público ya no se va a dar atención porque va a decir es que mi esposo no está así no se me viste ah bueno entonces yo le digo a mi esposo si es mi Dios porque ¿quién Dios su vida levanta su sangre su esposo o Dios aquí tienes que agradar a Dios a su esposo ay pero si es que me que hace si quiere agarrar a su esposo para eso tienes tu casa tu hogar cuando se pone no has hecho destinos en un lugar que tiene en tu casa pero por favor no no estás en contra y cuando en la iglesia la ropa refleja tu personalidad te identifica hay hermanas que no se le dicen la humana yo veo veces y digo ah eso es para la humana no es bueno ay yo no me veo en ese ¿por qué? porque nos identifican es como parte de nuestra personalidad actual recordemos cómo se identifica al medio cómo va a decir tú lo ves es que sabe cuando uno guardea y corre con las botas y usted le pone ahí al niño para que le ocurre ¿no? porque cuando ve que sale el señor con su barco con ese con el la parte para que eso es el medio si se en la gana que está mal pero cuando ve que viene con la manguera y con ese traje y dice ah eso es el bombero entonces se va a decir que no se sabe diferenciar así no nos lo diferenciamos o experimentar el arte ¿cómo vives? ¿qué sientes? porque muchas veces la ventura nos llama la atención entonces vamos con el esfuerzo sin herida en las cintas pero usted le da mucho cuidado con esos noves cuando vemos una chica de blanco con un tragelado de su lado ¿qué ven? ¿qué es? una novia va a dar manos entonces nosotros somos como la novia de nuestro disco con un pará preso de estén es que no me canta de su lado